al aceite de oliva cerdo le puedes echar el jamón da igual pimiento verde cebolla paprika 5 dientes de ajo le voy a echar el tomillo y le echamos un poco de comino caldo de res cilantro culantro achiote en polvo pimientos morrones en puerto rico le he hecho en la aceituna vamos la lata de gandula voy a freír un poco el arroz un poquito de echar más caldo que puedes usar el de pollo o de res lo vamos a bajar a mediano y nos vamos a ver cómo están está perfecto ahora le vamos a dar en la primera meneada ahora en esta parte le vamos a poner la hoja de plata la patada y ahora lo dejamos ahí en lou muy rico tiene un olor Huele a Puerto Rico en casa